La agricultura ecológica es un sistema de producción que básicamente no utiliza ni pesticidas ni abonos sintéticos, utiliza abonos orgánicos. Está el tema de la biodiversidad, se trata de tener gran cantidad de cultivos, el tema de control de plagas, se apoya mucho en los depredadores naturales. Con las verduras que tenemos ahora de temporada está el rey de la huerta, el tomate, tenemos pimiento verde, tenemos berenjena, están las cebollas, están las patatas, el puerro ya comienza ahora enseguida, alubia verde, las pochas que aquí nos gustan tanto. En la huerta no se para porque constantemente se está plantando, se está recolectando, ahora ya tenemos que empezar a poner todos los cultivos de invierno, las coles, los cardos, la borraja. El producto como puede ser en ecológico es un producto con los atributos más concentrados de sabor, de aroma. Entonces es labor nuestra cambiar un poco la idea esa de que el producto ecológico es feo y esto porque puede ser perfectamente un producto de calidad. Kilómetro Cero es una iniciativa que se está empezando a escuchar últimamente y trata pues de apostar por un comercio de cercanía y de proximidad, por incentivar el consumo de productos locales y de alguna manera establecer una relación más cercana entre en nuestro caso agricultor y consumidor. En la huerta de rizos procuramos hacer la mayor selección posible por parte nuestra de las semillas. Aquí tenemos un calabacín que se deja madurar en la planta para cuando realmente cambie de color, extraer la semilla y poder guardarla para el año que viene. Como el calabacín, pues tomate, alubia verde, pimiento... Ya te digo que se trata de conservar la mayor cantidad de semillas y de variedades que realmente estén adaptadas al entorno. La idea es que los clientes apadrenen los tomates cuando son pequeñitos y nosotros los cultivamos y los guardamos hasta que crecen y maduran. En ese momento ya nos ponemos en contacto con los clientes y se los vamos pues acercando a las casas pues semanalmente o eso ya a elección de cada uno. Si tú quieres 10 kilos a la temporada o un par de kilos a la semana, eso ya lo vamos a ir estableciendo. Las personas que estén interesadas en probar los productos de la huerta de rizos solo tienen que enviarnos o un whatsapp o un email. Esto lo dejamos a elección propia y es a través de esos dos medios por los que nos ponemos en contacto y les enviamos los precios, las variedades y la manera en la que trabajamos. Gracias. Gracias. Gracias.